Hola que tal amigos, pues acá nos encontramos en lo que es Río Bravo Había música, si es cierto Aquí nos encontramos en Río Bravo Río Bravo, Xuchitepeque, acá vamos a regalarle comida De parte del amigazo Comalapa GT Un saludo cordial ahí para todos los suscriptores de Comalapa GT Pues acá estamos dispuestos a poder regalarle comida a las personas que se nos acercan para acá Ahí vienen ya algunas de ellas como las abuelitas, los abuelos ahí, las muchachonas Gracias de todo corazón ahí al amigo Comalapa GT Por ese bonito corazón de poder regalar comida a las personas De escasos recursos, gracias de todo corazón ahí Van a empezar a hacer fil ahí las personas para poder agarrar su comida, verdad Gracias, gracias, gracias de todo corazón amigos Si no se han suscrito al canal de Comalapa GT Les hacemos la cordial invitación a que se puedan suscribir al canal del amigo Comalapa GT Invitados todos mis amigos, vamos Únanse a este canal que está haciendo muchas obras para las personas de escasos recursos La verdad que para nosotros es una gran bendición poder formar parte, verdad De esta bonita y noble causa de poder compartir este bocadito de comida Con las personas las cuales se encuentran acá, verdad Es una gran bendición, la verdad Y ahí suscríbanse amigos al canal de Comalapa GT Para poder hacer más familia en el canal, verdad Que apoyen ahí al amigazo Gracias de todo corazón ahí Comalapa GT La verdad que estas obras las cuales tú estás haciendo Son de mucha bendición para muchas familias Le agradecemos de todo corazón, la verdad Por esa bonita labor De ayudar a las personas más necesitadas Muchas bendiciones para todos Vamos amigos, vamos Gracias por siempre conectarse Por siempre estar ahí Al pendiente De los videos Del canal de Comalapa GT Gracias de todo corazón Bendiciones para todos Bendiciones para todos Gracias de todo corazón Por esa bonita causa Gracias acá están Ya un bonito grupo de personas Un bonito grupo de personas Que se han ido acercando Para poder ir agarrando su plato De comida, verdad Hagan una colita Para que nadie se pierda Y nadie se confunda Una colita ahí Y conforme vayan pasando Van saliendo Hagan una colita aquí Miren, no sé quién va a ser el primero No sé quién va a ser el primero Hagan una cola aquí Para que Niños Quítense Vayamos en orden Para que vayan Gracias De la comida Gracias Ahí Gracias Aquí vamos a enfocar Ella tiene ganas De hablar ahí Salud Gracias Todos sus corazones Para venir Así es A dejar si quiera un bocado Aquí va a dar Porque el tiempo Que está ahorita Está muy caro Sí Está bien Gracias ahí Por sus palabras Pues acá nos encontramos Ok Hagan filita Mis amigos Hagan filita Para que puedan Hacerse ahí De ese plato de comida Gracias de todo corazón Ahí por Por ese apoyo Ya va su Ya va ahí Con sus platos de comida La doñita ahí Bendiciones siempre Gracias Comalapa Por estar Brindando ese apoyo A las personas De escasos recursos Pues ya como lo decía La señora Verdad En este tiempo Comerse un bocadito De comida Pues de esta causa Pues es Es bastante complicado Verdad Porque La economía Está Bastante mal Pero que bendición Ojo Aquí está el patajón Ve Vamos Gracias de todo corazón Mis amigos Gracias 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 Por Aquí estamos Enfocando A las personas Que se están Acercando Para poder Degustar De un plato De comida Que bendición Ahí están Ya haciendo Fila Bendiciones Para todos Gracias Comalapa GT Por Hacer esta Bonita Causa De regalar Comida A las personas Más Necesitadas ¿Verdad? Como están Estas personas Acá Bendiciones Para todos Gracias 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 Bueno Ahí cada quien Está agarrando Su plato De comida Y Su gaseosa Su respectiva Gaseosa La verdad Están agarrando Ahí Gracias De todo corazón La verdad Ahí invitados Siempre A estar Al pendiente De los videos Del canal De Comalapa GT Les hacemos Siempre La cordial Invitación A que puedan Ver Bueno Le vaya bien Siempre Están ahí Al pendiente Del contenido De Comalapa GT Gracias Gracias De todo corazón Un saludo Especial Para todos Y todas Los que se Acercan Acá Verdad Gracias Ahí Bueno Agradecen Por Esa comidita Que se les Está Regalando Verdad Que bendición La verdad Bueno Ahí está Ya otra Persona Beneficiada Con esa Comida Ya se Encuentran Los niños Hay niños Ahí Hay niños Ahí Haciéndose A creedor De un suplato De comida También Algo Algo Para Acá Está Acalorado Esto Hay calor Dice Bueno Que bendición Acá se encuentran Varias Personitas Varias Personitas Pase Adelante Adelante Gracias Comalapa Por siempre Estar con Esa misión De poder Ayudar A tantas Bueno Que le haga bien A tantas Personas Si A diez El plato Va a quererno Son Bro Va Ahí Ahí Está Pues Bueno Gracias Ahí A todos Los Que Van A Visualizar Este Video Se Les Agradece De Todo Corazón Gracias Gracias Por Esa Bonita Causa Gracias Ahí Por Siempre A Apoyarla Ahí Está Para Para La Bendita Comida Si Acá Viene El Jefazo Ahí Háblele A Él Les Agradezco Primeramente A Dios Con Los Alimentos Que Nos Brindaron Así Dios Bendiga Esa Buena Familia Esperando Dios Que Dios Me Corazón Ayuda Esperamos Dios Pues En Adelante Esperamos Pronto Tu Ayuda Porque Ahorita Estamos Pasando Momentos Difíciles Porque Como Estaba Ahorita El Tiempo Estaba Un Poco Difícil Ahorita Nos Ha Pasado Un Caso Hace Nueve Días Pues Falleció Mi Querida Madre Se Fue Sepultada El 3 De Este Més Que Estamos Iniciando Yo les agradezco A esa familia Gracias mis hermanos Que se encuentran en el extranjero Bendiciones a todos Dios vende hoy mañana y siempre Amén Gracias Bueno así vamos a llegar al final de este video Vean ahí el siguiente video que estará por ahí Bendiciones